En la actualidad existe un movimiento que sigue resistiendo, que sigue expresando y demandando un reconocimiento y la reacción que ha tenido el Estado frente a estas movilizaciones sociales es la de aplicar la criminalización. Entonces, la última huelga que protagonizaron 34 presos políticos mapuches, que son más de 100 los que se encuentran tanto en la cárcel como con proceso, da cuenta en la actualidad de una realidad que el Estado chileno ha querido, por un lado desvirtuar, por un lado criminalizándolo, cuando hay sectores que estamos protestando y que estamos señalando con argumentos de que la pobreza en nuestras regiones, en nuestros territorios, no solo se ha mantenido, sino que además estamos más pobres, en que la mortalidad infantil no ha bajado, en que los niveles de escolaridad son mínimos, en que el porcentaje de personas que llegan a mapuches, que llegan a la universidad, es mínimo también. Y lo que nosotros estamos denunciando es, por un lado, las injusticias de las que hemos sido objeto históricamente, pero también nuestro derecho, como decía antes, a tener una relación en igualdad de condiciones con un Estado que nos usurpa, que nos expropia y que luego nos niega, porque ellos debieran ser nuestros aliados sociales, porque no me cabe duda que muchos de ellos sufren la misma pobreza que trae como resultado del modelo económico. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos puntos en común que nos debieran llevar a unificar y a unir fuerzas para una lucha que apunte a transformaciones sociales profundas. Y eso debiera ser entonces una invitación a otras culturas, a otros pueblos, a otras luchas, a unirnos, porque no me cabe duda que cuando el pueblo se moviliza y el pueblo está demandando, es porque no se siente satisfecho y busca mejores sistemas de vida. Esos son los puntos de solidaridad que nosotros llamamos a construir, a acercarnos, porque lo que buscan los poderes es que justamente aquí cada uno diga, mira, este es mi problema y me las arreglo yo solo. Pero tenemos que tender hacia unificar esos lazos, hacia construir esos puentes, y bueno, aquí se trata de cambiar la situación, de construir una sociedad mejor. Hoy en día, todo lo que es medios audiovisuales, muchos sectores sociales han hecho uso de esta herramienta poniéndola al servicio de aquellos que no tienen voz. Entonces, programas como estos, televisivos, televisivos, internet, YouTube, páginas web, que un día existen, ayudan precisamente a sacar del nivel de aislamiento a muchas luchas a nivel internacional. Entonces, yo creo que la tendencia debe ser a usar estas herramientas. Este es el vestuario que las mujeres mapuche llevamos. Es agradable ver que al andar por las calles la gente reconoce y dice, ¡ah, eres mapuche! Entonces, además de que me llena de orgullo, yo digo, nuestra lucha ha trascendido la frontera. Porque andar en Europa, como ando con mi vestuario, y que la gente, no de forma masiva, pero si se acerque y te diga, ¡ay, tú eres mapuche! La gente reconoce nuestra lucha. El trabilonco es lo que la mujer lleva alrededor de su cabeza.